¡Suscríbete al canal! Pues ha quedado invalidado, ya que básicamente debe tratarse de una multicuenta, por lo que lo sortearé de nuevo. Así que este sorteo constará de dos premios para dos ganadores, uno para cada uno. Por si hay algún escéptico no os preocupéis, al final del vídeo os mostraré que me puse en contacto tal y como expliqué claramente que haría en el sorteo anterior. Pero bien, vamos al tema. El primer premio será la tarjeta de Steam y el segundo premio el juego de Broforce. Para que veáis de nuevo que es real, aquí está el ticket de la activación, la compré en el Snack y como veis el número de tarjeta es el mismo y está activada. Bien, el sorteo lo realizaré a través de la plataforma Gleam, tal y como he hecho en los anteriores sorteos y para participar en el sorteo tenéis que ir al link que tenéis aquí en la descripción del vídeo. Tendréis que loguearos, iniciar sesión y aseguraros de dejarme un mail de contacto válido para ponerme en contacto contigo si resultas ganador o ganadora. Una vez logueados para participar y tener la posibilidad de ganar a uno de los sorteos tenéis que clicar en Subscribe Here que os mandará suscribiros al canal, aunque si ya sois subs os lo pedirá igualmente para entrar en el sorteo, básicamente en ese caso verificará que estáis suscritos. Y también compartir el sorteo en vuestras redes sociales clicando aquí en Facebook y Twitter. Y bueno, será menos 100 participantes que, bueno, visto la participación del sorteo anterior no debería ser ningún problema. El tiempo de participación será desde hoy día 14 hasta el día de Navidad, es decir la medianoche del 24 al 25. Dejando dos días de margen para que podáis ir echando un vistazo a las rebajas de Steam que comienzan el día 22. También comentaros que visto lo ocurrido en el sorteo anterior, las multicuentas no están permitidas y de verdad, aseguraros de ponerme un mail de contacto válido que no puede ser que pase esto otra vez. Que esta tarjeta está pidiendo un dueña grito. Por lo que dejaré de margen 7 días, una semana, desde publicar el ganador o ganadora y si no hay respuesta pasará al siguiente concursante también emitido en directo. Por otro lado, como en la anterior ocasión, el sorteo lo realizaré emitiendo un breve directo para que se vea en directo quién es el ganador o ganadora y me pondré en contacto con él o ella mediante el mail de contacto para que me confirme ese mail y poder proceder a entregarle el premio. En el caso de la Steam Card, para poder rascarle el código y mostrárselo en una videollamada. Además de escaneárselo y mandárselo para asegurarse de tenerlo bien apuntado. Bien, y en cuanto al caso anterior, como os he dicho me puse en contacto y dejé varios días de margen en los cuales no recibí ninguna respuesta. Dado el caso, le di un margen con ultimátum para que me respondiese para darle el premio y como veis, sin respuesta. Por ello chicos, de verdad, darme un mail de contacto válido. Y nada chicos, he explicado todo esto, mucha suerte a todos, que convencéis muy bien estas fiestas y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.